Bueno señores, hay muchas, pero muchas noticias para compartirlas con ustedes en esta jornada. Hoy ha pasado de todo y aquí están las noticias, las noticias más interesantes de este día. Hombre que pretendía lanzarse del puente Duarte, baja tras la presencia de Alicia Ortega. Ah, el hombre fue, Alicia lo salvó. Pasada las seis de la tarde y luego de más de cinco horas, el hombre que se decía intentó lanzarse del puente Juan Pablo Duarte, bajó al pavimento tras la llegada de la periodista Alicia Ortega a ese lugar. Bueno, ahí está, fue Alicia y lo salvó. Qué bueno. Par Vial Churchill Lincoln podría ser implementado este año. Se ha hablado mucho de ese Par Vial que sería interesante y que quiere el ayuntamiento del Distrito Nacional poner en Praiter. ¿Qué es lo que es el Par Vial? Poner que la Churchill vaya en una dirección y la Lincoln en la dirección contraria. Eso es lo que se está buscando en esa importantísima dos vías de allá del Distrito Nacional que son vitales. Ahora, va esa situación a crear una distorsión en los establecimientos comerciales que están en las novías. Porque para usted ir a la Churchill va a tener que ir a un extremo y buscar la vuelta, si es subiendo que usted viene, para que Praha pueda transitar. Pero es interesantísimo y algunas alternativas hay que buscar en esa Abraham Lincoln. Eso es un desastre lo que hay ahí. Pero, esperemos que la prueba de resultado aplazan audiencia de medida de coerción contra el cabo Hanley Disla Batista. La audiencia del conocimiento de medida de coerción contra el cabo Hanley Disla Batista fue aplazada para el jueves a las 4 y 30 de la tarde. Así es que fue aplazada hoy. Como de costumbre, siempre el primer intento no se da. se va a conocer ahora el jueves el jueves se irá a conocer la medida de coerción contra este cabo de la policía acusado de matar a la arquitecta Leslie Rosado Marte esperemos porque el caso está claro Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de la gente según una ex empleada que ha acabado con Facebook hija de Leslie Rosado me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo sin saber como es la vida aquí usted va a ver el testimonio de esta hija ay Dios mío ay Dios hombre intenta lanzarse del puente Juan Pablo Guardi ya usted vio que el hombre bajó cuando llegó Alicia Ortega moto con chista sobre cabo que mató a Leslie él me abordó con la pistola en las manos aquí usted verá el testimonio de este motorista Rusia amenaza a Facebook con una multa fuerte pero muy fuerte eso dice el gobierno de Rusia que le va a colocar una gran multa a Facebook bueno ahora le están cayendo todos los palitos a estas plataformas que tuvieron dificultades en el día de ayer y ahora que tan fea pero muy fea ahora Rusia quiere aplicarle sanciones y por ahí vendrán más cosas PLD dice Abinader no incluyó en declaración de patrimonio las empresas offshore de los papeles de Pandora dice el PLD que es mentira del gobierno que Abinader no incluyó esas empresas en su patrimonio que no aparecen en el patrimonio de Abinader las empresas que cita el asunto de los papeles de Pandora ay ay yo le dije a usted que Abinader iba a pasar trabajo con ese informe periodístico y aquí no está pasando nada lo grande es lo que está pasando por allá en Chile y en Ecuador le están pidiendo la renuncia a los presidentes porque salieron con empresas de ese tipo aquí no aquí la gente lo ha cogido suave muy diferente a lo que ha pasado por allá pero esperemos a ver en que para esto porque ahora entró el PLD en acción Pacheco ay 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 yo lo había anticipado Pacheco dice que esperan aparente reforma fiscal del gobierno antes de aprobar el presupuesto usted o yo claro que van a esperar la reforma fiscal de Abinader antes de que se apruebe el presupuesto oigan eso señores que va a pasar en este país decomisan más de una tonelada de cocaína en Francia la droga estaba escondida en el barco Trudy de bandera liberiana oye pero da mucha mucha cocaína familiares y amigos dan último adiós a Leslie Rosado lamentable esta muerte muy lamentable esas son de los casos que destruyen dos familias y oigan esto señor la motocicleta del cabo que mató a Leslie estaba sin placa y con el chasis limado o sea que era que era una motocicleta sin origen sin papeles en la que andaba ese cabo de la policía y es raro que los policías anden en vehículos que hayan sido robados o que tengan o que tengan alguna dificultad porque eso es lo que hace la policía la policía le quita los vehículos que no tienen papeles a los que andan en ellos entonces se queda un policía con eso si comienzan a investigar eso cuántas motocicletas así están en poder de esos policía y van a descubrir muchas muchas presidente Abinader dice es urgente la reforma a la policía tras el caso de Leslie Rosal mírenlo ahí señores asaltantes matan a un joven de 29 años en Herrera roban el celular y la cartera a la esposa señores es duro muy duro lo que está pasando en el país con la delincuencia que no da tregua esto es todos los días uno y otro y el otro y el otro por donde quiera un robo un atraco una situación difícil hay que estar con la puerta cerrada bien cerrada y atento a todo el que se mueva porque cualquiera que se mueva puede ser un asaltante más adelante les ofreco los detalles de la muerte de este joven de 29 años y murió don Fabio Cabral familia el padre del subdirector del licenciario Fabio Cabral lamentamos el fallecimiento del padre de Fabio Cabral el presidente Abinader recibe cartas credenciales de seis embajadores y el mismo Abinader califica asesinato de la arquitecta ay Dios mío el Abinader acudió a la funeraria y allá en la funeraria Abinader se sumó al rechazo de este hecho y calificó el asesinato de esa arquitecta como un acto de salvajismo y promete justicia bueno salud pública notificó 701 casos nuevos y una muerte por COVID-19 señores todos los días son más los casos estudios revela 75% de las empresas del país tiene poca o ninguna confianza en la policía usted oye eso pediatra dicen no hay consenso para vacunar a niños de 5 años en adelante sobre COVID-19 por aquí hicieron un consenso ayer parque Bauruco está bajo hacha y candela señores es duro lo que está pasando en el país con esto de la deforestación y el ataque a los recursos naturales por todas partes algo tendrá que hacerse porque esto está duro pero muy duro el ataque que tienen los recursos naturales por todas partes recuerden señores que esta semana esta semana vamos a comprar el aire así me lo dijo Julio Cordero esta semana se compra ese aire Julio y yo creo en eso y creo en el amigo Julio y oigan esto señores se va a comprar el aire y la gente está cooperando a pesar de la campañita que tienen algunos acabándonos y diciéndole a la gente que no colabore con este paso que no colabore con este canal yo a veces digo bueno a Dios que lo perdone porque eso mismo que le dicen que no cooperan con este canal entonces dicen que cooperen con otros canales y ellos no analizan que cuando aquí se reúne un centavo o lo que sea si sobra algo ustedes saben que nosotros lo utilizamos si ustedes lo saben averiga lo utilizamos en ayudar a gente en asistir a gente pobre porque a nosotros nos suele la gente pobre a nosotros no suele el pobre yo no necesito dinero para tomar alcohol ni para andar rugiando nada eso no me interesa el dinero que conseguimos se invierte en cosas productivas Dios Dios sabe lo que estamos haciendo lo que estamos pasando y por qué hacemos esta labor yo bien podría estar al servicio de uno de esos partidos políticos y estuviera ganando muchísimo dinero yo bien pude estar al servicio de uno de esos gángster que tiene este país que le gusta pagar la periodista para que para que hablen de ellos sin embargo señor uno prefiere este ajetreo esta labor y estar solicitando colaboración como lo hacemos pero lo hacemos de frente no llamamos a nadie ni presionamos a nadie y voy a repetir lo que he dicho el que hace un aporte a este canal Dios se lo recompensa si no analícese usted que ha pasado cada vez que usted aporta para este canal usted es más pobre o más rico yo estoy seguro que si usted hace un aporte a este canal usted es más rico porque nosotros creemos en que ese dinero que usted aporta aquí se lo ha dado Dios y desde aquí nosotros le mandamos esa bendición y de seguro que Dios le recompensa bueno falta algo y yo sé que hay gente que va a mandar su aporte que no le va a hacer caso a esos mala gente que yo espero que Dios le perdone que andan diciendo por ahí que a nosotros no nos manden nada ahora se encuentra con gente que le dicen su verdad una vez el que nos conoce el que nos conoce hace su aporte el que no nos conoce también hace su aporte en ocasiones estamos esperando eso señor gracias a los que ya tienen la decisión de enviar su colaboración 809-420-7137 809-420-7137 usted envía su colaboración a este canal pero primero nos llama para nosotros decirle como usted lo va a mandar para que sepa bien a donde lo va a mandar muchas gracias a Domingo de la Cruz Dolores ese es de lo que cree en este canal y de lo que sabe y de lo que sabe que aquí se honra a Dios y el que tiene a Dios en su corazón lo tiene todo Luis Alejandro Pagán Tavares gracias muchas gracias por tu gentileza siempre presente Raisa Aquino gracias Jonathan Díaz García Sandra Bayo ahí ahí están Ángel Osorio Cecilia Varela ahí también está Jonathan no Joanny Castillo Joanny Castillo que está como siempre ahí Gladys Jiménez ey Gladys Jiménez dice Gladys Jiménez que necesitan un Pedro Candelier un duro un duro aunque no sea Pedro Candelier pero que venga a hacer el trabajo verdad Ana López buenas noches espero que todo marche bien por ahí Johnny Castillo yo espero que Joanny Castillo espero que usted esté muy bien Toribio Lebrón gracias 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 por estar con nosotros hay mucha gente pendiente a este programa gracias muchas gracias a mi amigo Carmito Brito ese de los buenos ese de los que nos conoce a nosotros Carmito creo que está buena la cosa cerca de tu casa esta noche tiene que haber mucha gente por todos sus alrededores dijimos que Carmito vive al lado del estadio en Boston así que Carmito hoy tiene gente por ahí Jendry Martínez saludo gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias muy amable como siempre Danilo R muchas gracias dice dice Danilo R que muchos carros robados lo tienen los policías Andrés Miloria hermano Andrés ese de los buenos de los que de los que conoce este canal por dentro y por fuera muchas gracias Andrés gracias gracias Andrés siempre atento siempre siempre colaborando con este canal señores gracias muchas gracias por estar en sintonía con este espacio en política mire le voy a advertir el que tenga miedo y el que esté asustado que apague el dispositivo que no siga viendo este programa porque lo que viene ahora es duro ya regresamos gracias